DJ Torres para vos Si tan solo te animaras Verte al espejo Entenderías por qué diablos Eres mi universo Tú Solamente tú No necesito de nadie Y puedo dejar de mirarte Tú Tú nadie más que tú Te conocí de la nada Hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo siempre en cada instante Tú Solamente tú No necesito de nadie Y puedo dejar de mirarte Tú Tú nadie más que tú He conocido de la nada Hoy muero por ver tu mirada Tú Tú nadie como tú 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 Nadie más que tú Te conocí de la nada Hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Mambo 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 Gracias.